Hola y bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a estar viendo los 5 mejores robots aspiradores que puedes comprar en el mercado, los vamos a estar viendo en base a su rango, velocidad, funciones y por supuesto su precio si quieres ver los precios más actualizados de estos robots puedes verlos en la descripción abajo para ver el precio más actualizado, así que empecemos y en el número 5 tenemos la Liatrux P100 este robot aspirador tiene varias funciones como es, puedes controlarlo a distancia tiene un mapa dentro de la misma aplicación, tiene modelos diferentes de limpieza al igual que tu puedes programar cuando quieres que limpie y cuando no en las horas que tu ajustes en el día y tiene un poder de succión de lo que estés limpiando ajustable, luego tu lo puedes ajustar al igual que es Smart, trabaja con Amazon Alexa, Google Assistant y tu puedes ir viendo el avance que tiene desde tu aplicación sin ni siquiera moverte o sea, la aplicación está bastante completa y la puedes usar para varias cosas también tiene navegación inteligente, puede escanear, mapear y tiene navegación para donde va a limpiar esta es bastante inteligente y tiene bastantes funciones que a muchos de nosotros nos pueden servir bastante al igual que muchos a veces se estopa con las paredes y no funciona de todo bien pero este realmente si te va a funcionar bastante bien, ahorita alrededor está de los 300 dólares y si te va a funcionar bastante bien y si la recomiendo a la noche a la noche ah ya ah i a Y en el número 4 tenemos el iRobot Roomba 960. Esta marca Roomba se especializa en este tipo de robots y en productos de limpieza al igual que funciona. Esta fue de las primeras marcas que anunció esto en el mercado latinoamérica y tengo que decir que también es una muy buena. Los pros de este robot aspirador es que tiene calidad de limpieza y de los componentes. Todo es de bastante buena calidad y no se te va a romper fácilmente. Es apto para pelos de animales. Yo tengo un amigo que lo adquirió y tiene un gato. Desprendía mucho pelo y se tardaba horas limpiando con la subaspiradora normal. Y ahora simplemente usa este aparato y le va perfectamente. Ya no tiene que estar preocupándose de eso. Tiene una muy buena autonomía. Te va a durar bastante para lo que sea que lo vayas a usar. Y es sencillo de usar y fácil mantenimiento. No lo tienes que limpiar tan a fondo y aparte es bastante fácil de usar. Y Roomba ofrece un servicio técnico bastante bueno que tú lo puedes marcar cuando quieras y te responden bastante fácil. Las contras son que no tiene un precio tan accesible. El depósito puede ser no tan grande como lo desearíamos. Y se agradecería que fuera algo más silenciosa. Eso sí hace un poco de ruido pero es de las pocas cosas que te van a molestar de este robot aspirador. ¡Suscríbete al canal! Y en el número 3 tenemos la Neato Robotics D7. Este robot aspirador tiene un diseño diferente a los demás ya que no es circular. Tiene una forma más diferente pero es por algo y funciona bastante bien. Tiene un diseño D de limpieza de esquinas. Los robots redondos no pueden llegar a las esquinas y las esquinas son donde se concentra la peor suciedad. El diseño líder en la industria te proporciona una limpieza completa del piso. Tiene lo intuitivo y fácil. La ingeniería avanzada del Neato está bajo el capo. Lo que obtienes es una aspiradora completa con solo pulsar un botón. Tiene un bampeo guiado por láser. La tecnología D7 navega y mapea de forma inteligente su casa, limpiando en líneas rectas en lugar de un patrón aleatorio para una mejor limpieza. Limpieza de suelos para alfombra. Madera dura, azulejos de cocina, igualmente potente y eficaz en cualquier superficie. Tiene una capacidad de cubeta de basura de 0.7 litros. Tiempo de carga de la batería es de hasta 150 minutos. Es especialista en pelo de mascotas. Imagina tu suelo sin pelo de mascotas. Neato tiene un cepillo para polvo 70% más grande que los principales robots redondos probando para quitar más pelo de mascota. Es compatible con Alexa, Google Home y Echo. Al igual que tiene una presentación de limpieza de líneas sin ir, mapas de varios pisos, limpieza de zonas para áreas de atención extra. Y tiene una batería de iones de litio, 120 minutos de tiempo de limpieza diseñada para cubrir toda la casa. Y en el número 2 tenemos la Shark IQ R101 AE. Esta marca y este producto que ya hemos visto varias veces, es bastante revolucionario. En cierto caso, tiene la forma redonda, no como la pasada. O sea que las esquinas no le va a... no va a funcionar igual que uno con forma de D. Pero al igual este es redondo y en mi opinión se ven mejor los redondos. Pero ya sabemos que la vista realmente en este caso no importa demasiado. Pero esta marca Shark tiene su propia base de carga y él mismo cuando necesita cargarse va hacia la base de carga y se carga solo. Esa es de las funciones que más me gusta de este mismo robot aspirador. Y los... otra cosa es que se vacía solo también. O sea, la base esa cuando tú llegas también se vacía y deja todo lo que tiene adentro para vaciarlo y poder ir otra vez y limpiar toda tu casa. No tiene tantas funciones smart como las pasadas que vimos, pero al igual es un muy buen producto. Y por eso de que es... solo puede hacer las cosas, eso es de los mayores puntos a favor y por eso mismo la recomiendo bastante. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, el primer lugar, la que yo más recomiendo es el iRobot Roomba S9 Plus. Ahora no tiene el diseño tradicional de estas aspiradoras circular, ni tampoco es un contenedor de basura se saca desde la parte inferior o frontal. De manera que la parte frontal del Roomba cuenta con esquinas rectas como hemos visto en aspiradoras robot de Samsung y otras empresas. Este nuevo diseño permite que el Roomba S9 sea más precisa que la Roomba i7 en las esquinas, a lograr cubrir mejor los ángulos rectos. Asimismo, este diseño le permitió a la empresa colocar rollos o cepillos más grandes en la parte inferior para aspirar más espacio a la vez. La empresa dice que estos rollos son hasta 30% más largos que antes. Además, la hélice de cepillo está colocada más allá de la orilla de la aspiradora y cuenta con 5 brazos de 30 milímetros, lo que también promete ayudar a mejorar el desempeño. En cuanto al compartimiento donde se almacena lo que se aspira, la Roomba S9 aprendió de la Roborock S6 y S5. Al integrarlo en la parte superior y tan solo abrir tapas tienes acceso a algo más fácil de usar. Inclusive ahora tiene un modo silencioso y un sistema de limpieza similar a lo que lo encontramos en el Roborock S9, lo cual es bueno. Y como les dije antes, los Roomba se caracterizaban por tener, que eran ruidosos. Bueno, pues esto se acabó con esta versión, esa es la diferencia, por eso está en primera y por el diseño de D. Porque las esquinas las vas a poder cubrir perfectamente y te va a limpiar muy bien, tiene muy buena autonomía y es más fácil que usar que las otras que vimos en el pasado. Pues este fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado, si pueden dejar su like y suscribirse al canal para ver más contenido como este. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!